Café, hotel y colado Café, hotel y colado Yo, oye, oye, ya me verán Fumándome un tabaco a loco Marley Papidandeando en mi Harley, bebiendo vino O tomándome un moccasino Peinado a lo italiano al estilo Gino Haciéndolo con milagro en el hotel Aladino En una habitación con vista a las estrellas O comprándole a mi madre una mansión en Marsella Con servidumbre en abundancia, coño, qué elegancia A partir de este momento Se rompen los decibeles de verdadero rapeo Comenzó el papidandeo, llegaron los vagos Dando clínica de hip hop a domicilio es lo que hago Muy profesionales Esto repercuta en Caracas como en ciudades internacionales Y sigue siendo acto solo para criminales Aquí hacemos diferencia entre el papidandeo y las vanidades Y para el pocotón de farsante Yo soy Cervantes y llevo el volante Por supuesto que soy vago, por supuesto que soy un maleante Muy respetado en el ambiente Haciendo que la gente Diferencie un impostor de un real demente Y como cosa del destino ellos están presentes Y valga la redundancia Esta vaina es a mansalva Su majestad es el nigga Gucci y Tony Armas Ya me verán fumándome un tabaco A los Bob Marley Papidandeando en un casino A los Robert De Niro Con dinero en el bolsillo A mis padres comprando en un castillo Trece discos de platino En las paredes Siete mujeres Una por cada día de la semana Vacilando con los vagos en la gran manzana En un Mercedes negro Con 30 kilos pepas en mis haberes Viajando por el mundo Enseñando mis poderes Creando una mafia de latinos criminales Con talentos verbales Y líricas ancestrales Comenzó el papidandeo Dando clínicas de hip hop En personas por correo Convirtiendo el malandreo en arte Y el arte en malandreo 500 trofeos Rodeado de las diosas más hermosas Y mi hija Paseando en carrozas Hasta la muerte haciendo pistas Y sin perder mi fe Con los vagos por siempre colando café Calín del chilín, mi chilín Sabroso viene mi chilín El vudú tiene Ruth Dailin Oye, oye, ya me verán Fumándome un tabaco A los Bob Marley Papidandeando con tremendo R1 Tripeándome una fuente Con todos mis panas Hasta las 6 de la mañana Fundió hasta las patas Ando apoderado De tremendo rascacielos Tengo a Miquelena Limpiándome la azotea Tengo a Salarome Preparándome la cena Siente como viene Mi tumbajo que te quema Tengo a Jorge Reyes Desfilando pa' los presos Y a Rosana Díaz Me la gozo todo el día Anda, mami, Dandy Bájate el bro Che Mira que esta noche Formamos el derroche Ando buscando una rubia Que me tiene loco Se llama Erika Yo de la Vega Que lo diría El gordito de los ojos chinos Con la rubia Que más brilla De los pies divinos Que problema Lo que le pasó A doña Elena Se fumó roleta Abajo Y se cagó Las pantaletas Muchachos Respetan Que grosería son esas Oye mi bebé Que tiene vaina con vaina Hablando claro Con tu impreciso Coge mi guiso Oye, oye Ya me verán Malandreando a los vagos Y maleantes Tiao Papi Dandeando a los Gucci Comiendo sushi I got the new shit Como un estuche Lleno de joyas This is what I got for Con putas bellas Pacinerosas Pa' cogerlas En hoteles cinco estrellas Tomando modern shandong What the fuck is going on Drinking crystal Bateando por un home run Nothing bad Haciendo lo que me de la gana Cuentas bancarias en España En Suiza Con conexiones en cotiza Y variando alrededor del mundo Con un solo rumbo Su conquista De vino hay perra Que se resista Cambie mi nombre A Giuliani Guccini Cambie mi carro Por un Lamborghini Lexus Benzes Homers Yates Morsiones Tengo Rockefeller Lavando en la cocina Donald Trump Limpiando la piscina Bill Gates Estacionando la limusina Mientras hago negocios sucios En mi oficina Con el nigga El vudu y el trece Soy cada vez más alto En mi montaña De dinero Que crece y crece Ahora agárrense Que lo que viene es feo Aguante en malanreo Llego el buchi Demostrando Lo que es papirandeo Esa voz se siente cuando escucha la baile Esa voz se siente cuando escucha la baile Y es que Es un regalo Pa Juan Carlos Echengy Y su familia células Yo Yo Si tengo sabor Acá Acá A Carlos Madera 94 Bum C sodCO C sodDC C sodDC C sodDC Camos C sodDC C sodDC C sodDC Gracias.